que dice mi gente como anda mi gente pues aquí anda ranchero 95 de nuevo mi compa kevin aquí anda trabajando el video lo miro medio ahí en la sombrita mi gente traemos otro nuevo contenido aquí para todos ustedes mi gente les vamos a grabar un contenido que vamos a ir a recoger unos sombreros que nos hicieron regalar y vamos de ahí nos vamos a ir a un rancho con mi compa kevin que nos va a llevar a montar no sabemos no sepa dónde pero él vino por las bestias y a ver qué hacemos ahorita en este vídeo dígame la gente con tu real compa que más ah bueno eh con eso ahorita pues de nuevo vamos a cabalgar con marquitos para que sigan viendo el vídeo y mi compa kevin va a ir en el amigo y ya les digo exactamente que se va a tratar el vídeo no 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 mal estoy dando una entradita la gente leve o se la damos una vez pero usted va a poner un título y el título va a decir algo pero no todo no pues ya le dije a la gente que vamos a ir a recoger un sombrero que nos hicieron regalar y de ahí no vamos a ir para un rancho con eso entonces sigan viendo el videito ahorita mi compa kevin se va a ir para culiche y voy a echar un bañito en seco y ahorita la rebasa ya traemos aquí traemos a la cala a la paulina yo digo que la paulina dama al gordo arce o le damos le damos la catalina al gordo arce ocupa es que el gordo arce culpa subirse porque también va a portar un sombrero entonces también lo vamos a hacer de rancho gordo ahí van las bestias saliendo aquí el rancho hormiguero mi compa kevin lleva las bestias para allá para cuando tiene todos sus caballos de ahí nos vamos a juntar todos y nos vamos a ir a hacer el vídeo que él mi gente pues ahora si ya aquí anda en la capital sinaloense en Culiacán ahora lo que vengo a hacer es recoger los sombreros que nos mandaron regalar los voy a recoger aquí en una gasolinera vengo a recoger los sombreros y me arquean un pergacito para traer a esta gente aquí vengo llegando a la gasolinera nos va a sentir esta caca y pega a la muchachita ahí nuestro efectivo que para cuando llegara el seguro cuando llegara el seguro y me ando grabando con mi compa que viene y Marquito le dije ay mira el rato chavalita cuídese mucho y ponga esa trucha con el teléfono aquí vengo a recoger a esta gasolinera los sombreros de los viejitos en la empresa sombrero de los viejitos se llama le vamos a seguir grabando mi gente vengo haciendo este contenido desde que me vine del rancho desde que estaba en el rancho vengo a recoger los sombreros de ahí me voy para allá con mi compa Kevin a su rancho de ahí nos vamos a ir ahí tienen las bestias y nos vamos a ir para allá para el chico que el viejo quiere ir para allá para el chinito traigo hambre a ver qué comemos aquí andamos miren ah sombreros ahorita lo vamos a abrir allá échalo ahí compadre a su perdonado nos lo vamos a llevar a ver hasta dónde vamos a parar ya dijo traemos la silla y todo es normal mira 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 la camilona la tienen aquí al 100 en sus primeras la plebada activada ya qué dice la plebada oiga planeta vos caes mal dicen que el gordo no llegó preocupado es que le pegaron una puchón por atrás preocupado es que le pegaron una puchón por atrás preocupado es que le pegaron una puchón por atrás viene sudando y colorado y le pegaron una puchón por atrás qué quieres que piense estamos esperando unos pollitos que van a pedir los plebes porque como ya hace un poquito hambre viejo viejo cuando estoy hablando le voy a encargar algo dígame a ver dígame qué me quería decir le estaba diciendo que cuando usted empieza a grabar una toma yo sé que cada quien graba diferente pero usted es una persona carismática que también que a la gente le gusta ver cómo se expresa y ya cuando se quiera referir hacia alguien ahora sí ya le graban pues y no es una mala cara no es un buen consejo si usted irá y ensombrerado y la verga siempre anda bien libre que lo vea la gente la verdad es que yo entre mi compa ya se midió el sombrero ya se lo midió son unas tomas pero ahorita se va a poner una camisita el viejo vamos a pegar una montadita buena no pues ahorita no pero venimos a hacer un trato aquí con este viejo a ver cómo está la banda quiero 45.000 pesos por él ay ya 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 se baja ¿eh? 45.000 pesos ay ya me tengo mucho miedo no los tengo la neta también es más recibe las muelas que trae usted a ver vamos viéndolo a ver a ver mira mira, mira ay ya con una buena silla del güero cabresto y un buen freno y y se mira como un general va le puedo montar sin sillas sin nada yo también oiga o sea aquí el ranchero ahorita me sentí mal por lo que le dije pero no tan mal no, no, no y la neta es bonito que me dé su consejo compa si monire por ejemplo aquí andamos andamos quiero que le diga quiero decirle a la gente me anda enseñando para acá por abajo para arriba nada para abajo señor no, no, no esto tiene su rollo por ejemplo yo esto también lo aprendí de otra gente por ejemplo hay gente que le gusta grabarse con la cámara frontal aquí se está grabando con la cámara del otro lado de la pantalla del teléfono ¿por qué? porque esta tiene mejor calidad la cámara siempre la cámara frontal va a tener menos calidad o comúnmente que la del otro lado ¿por qué? porque la cámara principal siempre es la que está del otro lado de la pantalla ¿no? claro bueno, usted dice que si como lo voltean es como usted quiere pues cuando está grabando así muchas veces mire lo tengo agarrado así para darle vuelta así y aquí ¿me explico? así no me puede el modo de agarrar sí, mora aquí o como usted quiera hacerle hay gente que le hace de otras maneras pero cada vez que voltea la cámara le cortan pero si se está grabando así usted no busca cortarle porque eso ¿está demulado el movimiento? usted tiene igual movimiento déjeme pongo ahí con usted quiero hacerle una preguntita ahí ¿cómo? quiero que le diga a la gente si le gustó el sombrerito ahorita vamos a platicar más ¿le gustó la horma? sí, todo me gustó si no, no lo trajera pues el hijo de la chica con eso gente, estamos esperando los pollitos ahora sí como le dije ahorita vamos a nos vamos a comer y nos vamos a tirar a matar no sé ni para dónde vamos pero vamos a ir me van a llevar vamos a ir a agarrar cotorreo viejo nos va a hacer otra cosa ahorita hablando de la cámara cuando uno se está grabando así sale un dedo hay que tratar de la mitad del teléfono para acá si lo está agarrando así pues porque está en movimiento tratar de agarrar el teléfono de aquí para allá porque cuando uno mete la cámara ya sale en la cámara si sale va dígame ay ya verga hay micón otra cosa ¿no? cada quien yo me doy cuenta que a usted le gusta grabar mucho con los ángulos de más lejos ¿no? yo ese ángulo nunca lo uso si lo conozco pero a mí me gusta más grabar con branchero mire ve más cerca no se ve mal mire ¿y cómo lo trae? en el del medio o nunca lo mueve yo nunca le muevo viejo a mí no me gusta ni hacer es en el ángulo ya ve que son tres puntitos en el puro del medio pero si a usted le gusta el punto cinco que es este abarca más se ve chingón también o sea está chingón lo que le podía lo que yo le puedo recomendar es que combine los dos este se ve bien y con estos pinches teléfonos se ve clarito déjeme decirle un consejo también que me dio el otro día de la cámara hay que también no nomás es tener la cámara hay que actualizarla como me dijo usted hay que saber hacer las cosas hay que saberla configurar y todo ese pedo tiene su rollo este branchero nomás aquí anda haciendo los contenidos yo le dije no son nada de redes sociales se dieron las cosas solas y aquí andamos mire viejo nos encontramos en la misma en la misma circunstancia en lo mismo yo he ido aprendiendo poco a poquito no hace mucho pero lo poquito que yo sepa y me de cuenta que usted no yo se lo voy a compartir gracias y si lo quiere agarrar está bien y si no usted tiene su estilo de grabar y de todo el pedo se le agrae ojo yo que empino por eso que dice usted su estilo él lo tiene de grabar mire viejo mire venga por ejemplo mire aquí le estoy grabando el jaimícono con la toma del 1 y del .5 ya sería así pero mire ahí se ve toda la mesa mojosa y la verga y todo pero y aquí sería así personaje nomás si en tu personaje puede usted puede combinar las dos y todo se va a ver sin gonos arre ánimo muchas gracias y sigan viendo las tomas porque de aquí nos vamos a montar un rato se viene algo bueno para saber si los sombreros nos gustaron con una buena montada vamos a ver ahora sí ahora sí estamos listos estamos esperando mi compa kevin y a marco hay un detalle aquí que mi compa salió ganador el viejo viejo la neta ni está contemplando el golpe muchas gracias para el viejo no sabe que me lo regaló pero salieron las cosas salió un golpe como a la fiesta la gana tenemos una llamadita vamos a contestar cambio de carreta el viejo el animal mi gente que andamos con el sombrero bien puesto de aquí el sombrero lo viejito la neta lo vamos a pegar una moldadita nada más a mi compa kevin no le quedó pero no pasa nada luego le van a mandar uno en caliente no me quedó no fue un detallito no es que la gente que la línea no sé como lo que pasa es que pasé yo la mitad de sombrero fue de unos que yo tengo y venía más reducido pues como todos los tenis entonces cambié el número pantalones todo así fue aquí pero pero no pasa nada para otra semanita ya lo va a tener viejo una chulada ahora sí venimos saliendo del rancho mi compa que vení tenemos la cuarta no sé ya venimos calados así es ¿a dónde vamos Diego? de Chimica de Notura compa ah güey nomás así nomás viene Jaime con de la sierra también atrás ay nomás ya fue enfierrado aquí ya falta un poquito con barranche no puede ya uy que pasamos los cerros ya llegamos y de aquel lado de los cerros ahí está Chinito de Notura Sinaloa México con eso aquí está el sombrero mi gente del cual le venimos hablando la neta tiene bonita forma tiene bonito molde están algo bien chula la neta la neta son pleno los viejitos hubo un pequeño detallito pero no pasa nada por eso es un pequeñito un pequeñito no me imaginas acá por Chinito nos trajimos las bestias mi compa como vienen viendo el video de la mañana fue por ella la Camila yo digo que ya traíamos la Camila cuidado con ella este le vamos a dar un sushi sigan viendo es el bueno sigan viendo el videíto mi gente porque se viene algo bien así nomás como dice Caimico se ha aventado un maratón de este día la gente cuando subamos los videos se ha aventado un maratón ¿por qué? anda grabando usted grabó el gordo tu grababa y yo y todo lleva todo lleva una secuencia esto yo ahorita voy a grabar nomás yo digo que ya llegando y empezando viendo la cabalgatita ya la mitad o a ver cómo le hacemos como usted diga en seco nomás dijo mi compa que aquí hay algo bien ánimo mi gente ahora sí ya venimos llegando a Chinito ay no más que vamos a hacer compa que vamos a cabalgar por la orilla de las tierras que hay que hacer aquí como está el rollo aquí vamos a meter por las calles del rancho ah sí con eso vamos a meter por las calles que nosotros andábamos de abajo estamos morridos con eso sí por principales terracería vamos a ir allá a unas tierras que tiene mi carnal me dijo que quiere que atraigan a alguien para que van unos corrales vamos a ir allá cuando voy a hacer el concurso es todo aquí andamos ya mero chinito entonces no me van a venir matando a la bestia ustedes la neta cambiamos cambiamos acá de atrás llegó el viejo hay caminona 180 180 yo tenía bien preocupado yo le dije a mi papá que la neta deberí no este hombre no prende una silla en cojínio o algo vamos a pegarle en silla la neta estaba bien preocupado yo le habló Kevin le habló a cuánto viene tapado dije sinchu que me perdió todos los niños no papá no te hagas nada potiquito nomás cuando me freno voy a parar eso dónde vas corto te vas a montar voy a quedar bien mal con la gente yo porque yo estaba diciendo yo soy el que va a quedar mal aquí venimos me trae mi copa Kevin y Marquitos a ver un terreno dicen que tienen una pradera para acá a ver a ver a ver dígame dígale a la gente hay la cual hay que anda muy bondadoso muy buena gente regalando animales un terreno aquí tengo sectaria porque quiero llenar los animales son bienvenidos ahí no te hay uno pero queremos empezar pues con algo que empieza vamos a ver terreno no se queda para mí no me gusta así no va pero quiero que me recomienden que hacer ahí ahorita vamos a hacer algo bien algo bien así no más aquí está el terreno no es una chulada una bestia a gusto aquí una lindeza cortado si cae un animalito entonces de los miguelos para acá pues si chica vale animales van a hacer falta porque está aquí compa pues está bien bueno el terreno no más van a hacer falta animales entonces si es lo que hace falta la neta es cuestión de invertirle millones de dólares no hay que ser y eso es cierto los animales es lo más barato la inversión la cercada la traída o sea me refiero a si es un rancho bien porque una casa hay que la verga y que cae y que allá cercano cuando crees mucho cuando el mamero se reventó por aquí oye hay que andar mi gente una chulada por aquí este herbolón es una chulada compa marquito como la veo con el sombrero como la veo o como lo siente quiere dar una recomendación o no le gusta lo veo bien tan bonito con eso tiene buena forma como le dice su horma nosotros como estamos chiquitos tenemos que hacer falda chica y a mi gordito no se le vio bien porque era falda corta el cuerpo grande falda grande es que es a huevo bueno la neta está bonito y pues a mi me quedó el puro vergazo lo siento mucho por los plebes que no que no dieron con la talla pero le voy a decir algo oiga si no me hubiera quedado hubiera hecho que me quede el hijo de la chingada a mi hay veces me gustan unos tenis viejo me gustan de tal número y lo siento flojones quiero un número más abajo oiga y no tenemos dame eso le pongo una plantilla y vamos para adentro ay no más cuando tiene ganas de tener las cosas de uno mire ya miro la otra vez el otro sombrero que traía la otra vez oiga yo quería como dice usted la falda chica esa forma y donde lo compre estaba ese pero me queda flojito si miro lo que hice la otra vez a huevo yo lo agarre con seco también ya yo lo mire le metí papel a la verga a huevo vámonos recio con ese con eso la neta con esas palabras que me está haciendo mi cojo Marquito Seña que le gustó muy bien el sombrero y trae la visita adentro y muchas gracias al sombrero los viejitos se llaman la empresa sombrero los viejitos le vamos a dejar un número de teléfono o algo de los viejones para que vayan y lo sigan o en redes sociales también para que vayan y lo sigan vamos a la gorda mi gente para la vuelta y vuelta la mula que traigo si le ponen en el carnet ayúdale shhh pobre mi compa ranchero dice que si qué pedo qué verga quiere mandarla a tenerla tan gorda nos traemos hambre quiero dile a mi compa que te dé uno de estos yo lo voy a pagar pero no que ranchero 95 se la comen toda ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué es eso ranchero? pues todas las mulas pues estamos hablando de la comida ¿no compa? ¿qué no? sí no deja nada en el plato la neta no está bien eso que anden escribiendo hacer las mulas a la vuelta y vuelta la neta quiero que dejen en los comentarios a la gente a ver cómo miren a este niño que quiere comer a la vuelta y vuelta la camina a ver ¿qué es eso en su comentario? no pues pero va a echar de enemigos a los fans que tenemos gracias a dios compa ranchero es que usted también no la chingue ¿le bajamos a la dieta? está muy gordo diga la bebi está llena de vida te la ponga a correr dice oye ella no puede tener ella no puede tener ponemos es pura de nada son carrilludos aquí los plebios ya me di cuenta desperta esto ¿quién anda por...? espale oiga acá entre noves que me encanta chuparla oiga compa no sea así oiga así estoy miren esta rosita oiga no vale oiga bájense para dar un golpe ya se comió uno de estos una fresa eso está comiendo del del hultado y está comiendo todavía el viejo oye pero como te gusta chuparla porque es bueno ¿de acuerdo? invítela a comer nieve de parte del ranchero dígale ahí a ver si quieren pedir nieve de ahí piden para no hacer nada tiene el pedo quieren de la mía pero yo entiendo no 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 pueden pedir porque no hay problema que chuladre nomás que bonito lo bonito que bonito lo bonito gordito la neta pero de qué le preguntaba yo a usted como se lo está pasando aquí en Chinito de Cultura por la plebada no tengo palabras la neta es una chulada me voy a quitar el sombrero nomás para que sepa pero se lo quita de buen rollo o se lo quita nomás para que ya o me paro parece que se mire para por malas cosas pero dice que es como nada es pura barba anda bien aguitado por el sombrero que no le quedó pero el golpe ya viene sombrero y tejana porque el que me dejó no me quedó quedó mal conmigo y gasolina gordo y gasolina aparte que andamos mi compas ranchero porque no quiso montar porque no se montaron ah bueno listo mi gente pues yo voy a finalizar este video aquí con las mulas y con estos personajes y decirle gracias al sombrero los viejitos por este detallazo que nos echaron por acá pues la neta pues quizás será y esto que va a hacer también quiere entonces le quiero decir que muchas gracias hubo unos detalles como venimos diciendo en el video pero no pasa nada todo tiene solución todo tiene solución el de compa kevin no le quedó no pasa nada viene otro nuevo le da 3 tallas para el viejo oye gordo no, no, dígale y Jaimico pues también muy agradecido muy agradecido por qué tú a ver cuéntame por qué por qué ando aquí con esta gente gracias a todos el sombrero el sombrero porque el sombrero porque el también también pues que sé dónde los venden o qué onda pues así es que sé dónde los venden que onda le gustaría uno sí, cómo no déjame la talla aquí el sombrero los viejitos ahí te encargo papito y el gordo si hacen calzones de encarga el Jaimico va a querer no, no, no yo tengo una duda grande grande así como una pancha de un camarada Eduardo ahorita vamos a ir para Culiacán ¿eh? y queremos cenar ¿quién va a pagar la cena? mi tío también le gustan mucho los sombreros ¿está bien? mándeme la talla ahorita no creo que me quede mal sobre los viejitos el que anda grabando dice que está en la cena lo que va a salir ¿usted cree que va a quedar mal? ah bueno no puede quedar mal mi compa no pueden quedar mal oiga y otra cosa donde fui a recoger los sombreros les mando decirle al dueño que van y llenen todos los carros así que mi compa Marquito tiene 3 partes el tanque tiene gasolina el viejo también esa me interesó no pero nada más una vez dicen el chiste es que nos ven que es como el Real Roll la vez que hiciéramos yo lo que más gasto es gasolina yo digo que con una llenada no 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 se agradecen las intenciones mi compa muchas gracias pero podemos ir a echarle ahí si me dijeron que le dijeran a Marquito al Kevin que tiene que no sea regalada yo no si al gordo que vengan y llenen su carro oiga ya Jaimico dijo que Jaimico no a la bicicleta entonces seguimos la neta el compa gordo también tuvo un detallido con su sombrero pero ella manda el mensaje no como hablar más yo si le vengo para acá le voy a decir algo ay a la virga casi presenciamos una accidente ok no para nada la gente está para allá jajaja a mi compa gordo le gustó el sombrero todo estaba bien no más que este rollo se miraba muy muy chiquito la compa más grande como de mariachi porque está grande el mono así nomás entonces ahorita platicamos por whatsapp con mi compa y le mandó pedir no 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 es que esto es otro video si no pero o sea fue lo mismo yo le dije por su error recompensenlo con una tejana negra y el sombrero así nomás el gordo quiere dos pues ahorita me peleé el chile yo quiero andar en sombrerado con la plebada maliberga pues como no, con el sombrero me animo ranchero, ranchero ranchero si tengo algunas palabras por ustedes pues agradecerles como en cada uno de los videos que les comparto yo que les comparte aquí la plebada que les comparte mi compa ranchero estamos a la puta orden y sigan esperando más videos aquí de la plebada todos juntos les hacemos